Primeras y segundas dosis para niños y niñas de 10 y 11 años. Estarán aplicándose en el Polideportivo de San Isidro del General de martes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes 11 de febrero de 9 de la mañana a 1 de la tarde. De la misma forma, operará la vacunación infantil en el Salón Comunal de Palmares. En el Eváis de Rivas estarán trabajando de la siguiente manera, martes y jueves primera dosis, miércoles, jueves y viernes segunda dosis, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes, como ya es conocido, de 9 a 1. En el Salón Comunal de San Ramón Sur estarán vacunando de martes a jueves de 9 a 2 y con la siguiente fórmula, martes y jueves primera dosis, miércoles y jueves segundas dosis. En el Salón Comunal de Pejiballe solo estarán vacunando este martes 8 de febrero, con primeras y segundas dosis. Aquí en San Isidro del General también estarán vacunando en el Eváis de San Andrés, el próximo miércoles y también el jueves, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes 11, segundas dosis de 9 a 1. Otros puntos de vacunación infantil son para el miércoles 9 de febrero de este año, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En el Salón Comunal de San Pablo, Eváis de San Pedro, en el Eváis de Los Ángeles, el jueves en el Eváis de Cajón, el viernes Eváis de San Rafael de Catanares y el Eváis de La Guaria. Y en el Eváis de Villaligia estarán vacunando el sábado de 8 a 12 mediodía con primeras y segundas dosis.